Mastic Must, una máscara milagro para eliminar y refinar los poros y las espinillas negras. Esta máscara transparente nos ofrece una limpieza eficiente pero inocua para tu piel. Reduce tanto el número como el tamaño de esos molestos poros y espinillas. Antes de seguir hay un tema importante que NIOT insiste muchísimo. Y no todo el mundo sabe, el tamaño y número de los poros lo llevamos implícito genéticamente, pero con la edad y la exposición ambiental se vuelven más evidentes tanto en número como en tamaño. Y es ahí donde Mastic Must nos puede ayudar. De acuerdo con el compromiso GESTI, línea a la cual pertenece Mastic Must, nos debemos a un enfoque tradicional y respetuoso con la naturaleza. Es por eso que para llevar a cabo su misión, Mastic Must utiliza una savia altamente densificada de los árboles de masilla griegos. Esta savia es como un chicle muy denso que se adhiere a las impurezas de la piel para minimizar y limpiar los poros y las espinillas negras, pero sobre todo sin resecar la piel. Tiene un gran poder antibacteriano y antifúngico. Este remedio tradicional ya era practicado por la medicina de Oriente Medio. La savia que obtenemos es obtenida de forma sostenible y de una pureza muy alta. Su uso es un poquito peculiar, no es el típico uso de una mascarilla. La debemos aplicar por la mañana de forma bastante generosa, dejarla actuar durante 10 minutos y enjuagar solo con agua tibia. No usar ningún limpiador después y si quieres potenciar sus efectos, puedes usar un secador de pelo con una temperatura evidentemente tolerable para la piel durante unos 15 segundos y así tu cara se secará antes y los resultados serán visibles de inmediato. Algo diferente para mantener limpios tus poros. ¿Pegar un chicle en tu rostro? Pues sí, funciona y mucho. ¿Aburrida de tus poros? Pega el chicle en tu cara y luce radiante.